En algún momento, todos jugamos a ser Calimán, todos jugamos a ser un superior, todos decimos seriedad y paciencia, todos decimos quien domina la mente, lo domina todo. En el marco del Festival Mórbido y para celebrar los 50 años de la primera publicación de la historieta Calimán, el locutor Edgar David Aguilera presentó la novela gráfica Calimán, el hombre increíble contra los profanadores de tumbas. En conferencia de prensa, acompañado por el asesor literario de Mórbido, Roberto Coria, y el ilustrador de la novela gráfica, Eric Gutiérrez, Aguilera comentó que el homenaje no solo se queda en la edición del libro, pues también se sumará a la hora nacional. Y van a estar pasando una entrevista inédita con el mismo Calimán. ¿Dónde ha estado todos estos años Calimán? ¿Quién ha sido el supervillano o los supervillanos que lo han mantenido en esta oscuridad mediática tanto tiempo? ¿Cómo es México ahora y cómo espera que regrese Calimán? Algo bien interesante que va a pasar durante el mes de noviembre. Al respecto, el ilustrador poblano Eric Gutiérrez se dijo sumamente emocionado de participar en este proyecto de novela gráfica que ya se encuentra a la venta. No lo podía. Cuando llegaba la oportunidad de Calimán, me puse a temblar porque fue uno de los proyectos más interesantes que me habían aparecido. Finalmente, Aguilera señaló que espera que el público acoja nuevamente a Calimán para poder dar paso a una futura producción cinematográfica. El público lo acoja, lo abrace y diga Calimán existe. Siempre ha existido. Eso es lo primero. Es más, Calimán es un estado mental. Hay mucho material y material nuevo, argumentos nuevos. Eso no tiene problema. El tema es contar una historia que la gente quiere que le cuenten en cine. Con información de Orlando Oliveros e imágenes de Jaime López, enviados en Puebla, Notimex.